Soy el mismo, ese que hablaba contigo Quien te llamaba a las dos de la mañana y te contaba sus sueños de niño Soy el mismo, quien te prestaba su oído Sin importarme que el tiempo nos pasara lentamente hasta quedarnos dormidos Y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos No somos super humanos para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba tu carita en un café Ni el afán, ni el dinero han podido Sigo siendo que se queda la vida por estar contigo Soy el mismo, el que te daba tu abrigo El que salía contigo, escondida de tus padres, te robaba cariño Y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos No somos super humanos para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba tu carita en un café Ni el afán, ni el dinero han podido Sigo siendo que se queda la vida por estar contigo Sin que se queda la vida por estar contigo de ayer, el que escribía sus canciones en el tren, soy aquel el que nunca se fue, el que pintaba tu carita en un papel, ni la fama ni el dinero han podido, sigo siendo ese gran vida, por estar contigo, por estar contigo. Oh, oh, oh I feel so unsure As I take your hand, I'll lead you to the dance floor As the music dies, something in your eyes Call to mind the silver screen, holy sun goodbye I'm never gonna dance again, guilty if he has got no rhythm So it's easy to pretend, I know you are no fool You know better than to cheat the frame I waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again, the way I dance with you Oh, oh, oh Time can never make The careless whisper of a good friend To the hair of mine, ignorance is kind There's no comfort in the truth, pain is all you I'm never gonna dance again, guilty if he has got no rhythm So it's easy to pretend, I know you are no fool You know better than to cheat the frame I waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again, the way I dance with you To the light of yours, it seems so loud I wish that we could lose this crowd Maybe he's made it this way We are just solid with the scenes that I want to say We could not be so good together We could have lived this town forever We could have lived this way I'm never gonna dance again, guilty if he has got no rhythm So it's easy to pretend, I know you are no fool You know better than to cheat the frame I waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again, the way I dance with you You know better than to cheat the frame You know better than to cheat the frame You know better than to cheat the frame I waste it so long, so long That you have to leave me alone You know better than to cheat the frame What's wrong, so long